Con una protesta pacífica, cerca de 80 pobladores de Santiago Camotlán, Villa Alta, se pronunciaron a las afueras de las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca bajo la denuncia de discriminación y prohibición de derechos electorales en su comunidad, ante la actual administración del presidente municipal Galdino Yescas, debido a que indican que fue impuesto y no electo bajo el sistema normativo interno en una asamblea comunitaria. Desde el 15 de octubre nos desconocieron como ciudadanas y ciudadanos, y ahora lo que tenemos miedo es que nos busquen delitos, nos siembren delitos para acusarnos en algo, porque así hicieron el año pasado con una de nuestras compañeras, que nosotros vinimos a exigir que nos escuche el gobernador, que le dé una solución a esto, porque no es justo lo que estamos viviendo, la discriminación más que nada de parte de ellos, de los de autoridad del año pasado y tanto los que están ahora. Se autonombraron comités porque nosotros desconocemos, porque nunca lo llevaron mediante de una asamblea, como la señora Eva Paricio, la señora Florinda Solís, la señora Victoria Yescas, Edith Herrera y Mercedes Hernández. Nosotros desconocemos a ellas, y qué pasó cuando participamos en julio, el 12 de julio participamos en una asamblea, cuando dijo el señor Alberto, el ciudadano Alberto Cancio dice, ya tenemos comité señores ciudadanos, tenemos comité. Entonces nosotros nos paramos y le digo, ¿por qué? ¿a dónde salieron los comités? Porque nunca lo nombraron acá en la asamblea. Entonces dice, pues pasen a firmar. Entonces yo no firmé porque no estoy de acuerdo. Así también denunciaron la exclusión de los programas federales y los derechos del panteón por parte de las autoridades desde el pasado 15 de octubre del 2014, luego de haber denunciado los actos arbitrarios de imponer autoridades sin haber sido elegidas por el pueblo. Y por eso es que venimos exigiendo que el gobierno nos escuche sobre el problema que estamos viviendo, pues, de las discriminaciones, y no nada más, no nada más nosotros, sino nuestros hijos. Por eso tememos por la vida de nuestros hijos, pues, porque son discriminados de este conocimiento a ellas, a dónde se metieron los cuatro millones que nos tachan, que a nosotros nos repartió, cosa que no es cierto, pues, yo al menos tengo las manos limpias, en ningún momento he agarrado un dinero que no me corresponde. Así es que por eso estamos aquí exigiendo que se investigue ese y que el gobierno nos escuche de las peticiones que estamos haciendo, pues, que ya no sigamos viviendo esa discriminación. Que es un delito reclamar un derecho político, yo creo que no es un delito porque ahora ya se validó la igualdad de género. Tanto hombres como mujeres tenemos derecho. Corremos el riesgo ahorita, ahorita por exigir esto, pues, corremos el riesgo de que lo agarren en contra de nosotras, pero no por eso vamos a dejar de exigir nuestro derecho. Vamos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque vamos a exigir nuestro derecho. Así nos echen de la comunidad, así, hagan lo que hagan, nosotros exigimos nuestro derecho. Además, manifestaron que a pesar de haberlo denunciado ante representantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y EPCO, los hechos han pasado desapercibidos e impunes. Por ello, hacen un exhorto al gobierno del estado para que intervenga en el conflicto, debido a que temen que pueda suscitarse enfrentamientos en la población y represalias con el grupo de exiliados. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.